Cuando Mateo cumplió 5 años y le pedían dibujos, comenzó a pintarse como un niño que estaba partido en dos mitades. Vi como su zona genital estaba, sus testículos como patatas, y lo tenía todo amoratado, arrojecido. Todas sus figuras estaban rotas, a punto de descomponerse. Y me dice, no se puede hablar, es un secreto, y los secretos no se cuentan, entonces lo llevé al hospital. El parte médico concluye así, posible agresión sexual. Los psicólogos que analizaron sus dibujos más contundentes hablan de abusos continuados. Llegué a este colegio concertado religioso con todas las ilusiones, porque era un colegio específico para niños con discapacidad auditiva. Pues al principio todavía, pero luego, pues esos profesores, pues ya empezaron a hacerme cosas. Hoy Mateo tiene 14 años, no es un hombre real. Otras voces que denuncian abusos ya se atreven a hablar fuera de la oscuridad. Me vi con este señor encima, metiéndome mano, metiéndome las manos en mis partes íntimas, metiéndome la lengua en la boca. Leopoldo recuerda al cura que se levantaba la sotana. Y entonces, cogía cinco céntimos, se acaba de ver eso, y se ponía en su parte, se ponía en sus partes. Y te decía, a ver quién se atreve, a ver quién se atreve a coger de aquí esto. Vete a contarle a tus amigos que están teniendo sus primeras relaciones con sus novias, que a ti acabas de follar con el cura, vete a contárselo, a ver qué te dicen. Son algunos de los testimonios recopilados por El País. En cuatro meses de investigación, el periódico ha recibido casi 200 denuncias, de las que se han podido acreditar 19, más de la mitad de las que han llegado a los tribunales en los últimos 30 años. Romper el silencio es el primer paso. Conseguir que la Iglesia escuche, actúe y haga justicia, es, aún hoy, un proceso lleno de barreras. En 1998, la abadía de Montserrat celebra los 40 años del grupo de los Scouts. Su fundador es este sacerdote, Andréu Soler. El mismo año de esta fiesta, Soler comenzó a abusar de Miguel Hurtado, que entonces tenía 16 años. Las víctimas de pederastia en la Iglesia muchas veces tenemos miedo a que no nos crean. Hurtado lo contó. Dos abades encubrieron a Soler. Frente a la barrera de la indiferencia, Miguel respondió así. Con una cámara oculta, grabó en 2015 el encuentro que tuvo con el abad hasta lograr la confesión de los abusos. A mi despacho leí las acusaciones del texto de tu carta. Sí, que se había metido en mi habitación, que había metido la mano por debajo del pijama, que me había tocado los genitales. Eso yo se lo leí. Y cuando usted le leyó esas conductas concretas, ¿él qué dijo? Minimizó, no dijo que no había nada, pero minimizó lo que él había hecho. Mi historia demuestra lo que las víctimas nos encontramos cada día, que es que la jerarquía católica nos dice unas cosas en privado y luego dice todo lo contrario en público a los fieles. La obsesión de la Iglesia por tapar los abusos incorpora otra barrera para las víctimas, el reparto de la culpa. Juan, con el tiempo te siguen rebotando la culpa y haciéndote sentir mal. Es vergonzoso contar que has estado abusando ese hacerlete de ti desde los 10 años hasta casi los 20. Que yo con 20 le podía verla un guantazo y estamparlo contra la pared, pero no, porque estás tan domesticado, tan manipulado y todo tu entorno tan bien y el abusador manipula de entorno para que el entorno te torture. Yo tenía que pensar en la parte buena de la relación. Cuando yo era follado estaba la parte mala, pero como era una persona que te escuchaba, pues esa era la parte buena, ¿no? Si todo esto no es suficiente, aparece algo más. Llega un momento en que ya me hacía una oferta económica y a partir de ese momento desaparecen porque dicen que lo he hecho todo por niñero. Mi terapeuta me sugirió que hiciera un cálculo. ¿De cuánto calculaba yo? Yo hice un cálculo, 72.000 euros, 212, algo así, y esa es la cantidad que yo le pedí a la compañía de indemnización y ellos lo pagaron. Conserva aún el extracto bancario. A Miguel Hurtado le pagaron 7.200 euros en billetes, como recomendaron los abogados. El día que se vio con el abad, se los devolvió. Diendo en cuenta lo que ha pasado, yo el dinero que me dieron ustedes, ya no lo quiero. El sacerdote le pidió el sobre. ¿Dejaste el sobre para ti? Sí, de acuerdo. Cuando lo hicimos fue para ayudarte. No, no, lo que lo hicimos. Te ayudamos a tu madre también. Han explicado al país que el abadía ha destinado el dinero a una ONG. Ahora me hace sentir mal a mí, porque lo que yo quería era la reparación del daño que se te hizo. Pero, ¿qué fue del padre Soler, que hace la iglesia con los curas abusadores? La abadía aplicó una estrategia que se repite en múltiples casos. Durante todo el siglo XX se ha actuado tapándolo todo, encubriendo el problema, no denunciando, sin aplicar penas. El padre Soler fue trasladado a otro monasterio. No hubo investigación, sanción o denuncia. Los benedictinos le editaron incluso un libro. Todas las diócesis del mundo, cuando llegaba una denuncia, pues cogían y decían, fulanico, te mandamos a tal sitio. Y en ese sitio seguía haciendo lo que hacían otros. Eso se hacía en toda la iglesia universal, incluida España. El país ha encontrado una veintena de casos. Uno de los investigados es el de Francisco Carreras, enviado de Salamanca a Miami en 1974. Allí fue denunciado por abusos. Le devolvieron a España advirtiendo de su conducta. De nada sirvió. La diócesis de Salamanca le fue cambiando de destino durante 20 años, en los que dejó el rastro de sus abusos. Al menos cinco casos han quedado documentados estos meses de investigación. Cuando el periódico localizó a Carreras en un pequeño santuario de la provincia, sucedió esto. Se presta el país y estamos verificando informaciones que salieron, usted conocerá, de hace unos años en la Gaceta, ¿no? Que hablaban de unas vuestras enuncias que hubo en Miami contra usted. Entonces yo le quería preguntar sobre ese caso, porque usted escribió una carta al periódico y... Respuesta parecida, la de Jordi Sanabre, que escapó de España con la ayuda del arzobispo de Barcelona, Ricard María Carles, cuando se descubrieron sus abusos. Desde 1990 estaba escondido. El país lo ha localizado en una parroquia de Ecuador. Dime, hermano querido. Padre Jorge Sanabre. Sí. Le llamo en referencia a su caso que estamos revisando. Se equivoca usted, perdone. Ah. Yo no tengo ningún caso. No, 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 no. Usted no... Perdone, perdone. No tuvo acusaciones de abuso de menores en Barcelona. Reconocer lo que se ha pasado es el primer paso. Y luego, en segundo lugar, aparte de reconocer lo que ha pasado, pues el Evangelio de San Juan dice que la verdad os hará libres poner la verdad y establecerla. Esa verdad cuesta que salga, incluso en su escenario natural, los tribunales. Llevó a la menor a su habitación, que la desvistió, la dejó completamente desnuda, se nudo a usted y la penetró vaginalmente. Sí. En 2014, un tribunal civil condenó al sacerdote Pérez Barceló a seis años de cárcel por abusar de una menor a finales de los años 90. ¿Está usted arrepentido de todo esto? Totalmente. No es nada fácil llegar hasta aquí. Los abusos prescriben cuando las víctimas cumplen 23 años, si se trata de agresión a los 33. Más casos de los deseables, sobre todo cuando ahora hablamos de curas, de sacerdotes, sí se archivan. Ha pasado hace muchos años, me están contando esta historia, no hay pruebas, yo esto lo archivo y para mí esto es una patata caliente. Y si acaso, bueno, pues ya recurre a ver qué dice la audiencia. La audiencia dice no. Si el juez instructor, con su inmediación y sus pruebas, ha dicho que no, pues yo entiendo también que no. La presión de las víctimas está impulsando una reforma para que los plazos se alarguen o que no prescriban nunca. En paralelo, los tribunales eclesiásticos también pueden actuar, aunque ahí el secretismo es absoluto. La Iglesia no tiene la obligación de informar de los procesos que pone en marcha. Y es algo secreto a lo que no tiene acceso a Fiscalía, ni Estado, ni siquiera a las propias víctimas. Es una asociación que se juzga a sí misma cuando comete un delito. Son juez y parte. Las pistas que tenemos sobre algunos procesos son sorprendentes. Las violaciones que sufrió Teresa Conde fueron usadas, por ejemplo, por la Iglesia para conceder la nulidad del matrimonio a su marido. Más terrible es que la Iglesia sepa que un miembro de su jerarquía viola y le parezca mucho más importante conceder una nulidad matrimonial y la Iglesia reciba toda esa información y prescinda del hecho de que yo he sido violada por un cura de la Iglesia vivo en aquel momento. En otro caso, el obispo de Astorga silenció los abusos y permitió incluso un homenaje al sacerdote abusador mientras cumplía una condena de un año. En esta conversación muestra compasión por el sacerdote. Hoy, este obispo, Juan Antonio Menéndez, es el presidente de la Comisión Antipederastia. La Iglesia reconoce ya que existe un problema, aunque siguen minimizándolo. De todas formas, nosotros la conciencia que tenemos es que en España los casos no han sido muchos. De hecho, incluso en las campañas recientes de querer buscar y de ofrecerse incluso vías por parte de algún medio de comunicación, pues tampoco parece que estén apareciendo muchísimos casos. Por encima de todo, sigue estando el mandato del Papa. Los crímenes y pecados de los abusos sexuales a menores no pueden ser mantenidos en secreto por más tiempo. La inmensa mayoría de las 70 diócesis y las órdenes religiosas que hay en España no han compartido con el país los casos de abusos que tienen detectados. Teresa Conde quiere que su caso sirva de ejemplo. Cada vez que veo o entiendo o leo que a otra niña o a otro niño le ha ocurrido exactamente lo mismo que a mí, tengo la sensación de tener la responsabilidad de hablar para que se sepa entre qué gente estamos y cuál es el comportamiento que tiene la Iglesia, lo va a tapar siempre. Las secuelas de Javier Paz le han llevado a la depresión. Yo decidí dejar la medicación de acuerdo con la psicóloga y con la psiquiatra porque me fortalecía demasiado las ideas que tengo recurrentes de suicidio. Toda la familia de Ángel Plaza ha sufrido las consecuencias de su abuso. Yo soy víctima de esta situación y mi entorno es víctima de esta situación y algunas de estas personas de los entornos religiosos que son buena gente también han sido víctimas de esta situación y han sufrido por esta situación. Las denuncias de Miguel Hurtado consiguieron aflorar otras nueve denuncias de abusos del padre Soler que falleció en 2008. La abadía de Montserrat ha pedido perdón. Todos los casos están prescritos. Siempre está en mi mente, hijo. Siempre. Le pregunté un día a mi madre que Dios había permitido todo esto, si era tan bueno, y me dijo porque estaba despistado. Yo creo que la iglesia no tiene esa bondad que es una fachada y no he creado ya en eso. Los dibujos de Mateo, sus informes médicos y psicológicos, no han sido suficientes para el juez que ha archivado el caso provisionalmente por falta de pruebas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!